Vámonos, vámonos, vámonos Ya pasó uno Ya pasaron dos Estamos en este momento en la segunda reunión del Consejo Internacional de Autociclistas Junta, el señor Marco Valero se está hablando Una de las cosas que es la fidelidad del Consejo Es el apoyo a los autociclistas Señores ¿Qué pasa? Nos vimos y nos pases ¿Qué pasa? Muy buenas tardes Después de la Junta del Consejo Llegó el momento de empezar la fiesta de Veteranos Su primer aniversario Así que estamos listísimos Vamos a las instalaciones Vamos a molestar la fiesta Y bueno, ya están los micros echándose sus regracos Echándose sus drinks Nosotros te vamos a presentar imágenes de lo que está pasando ¡Gracias! Y ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo pasamos, estamos en el estanque de la luz, un lugar muy bello de, bueno, de punto de reunión familiar con los amigos y bueno, vamos a mostrarte unas cuantas imágenes de lo que hay aquí. Es uno de los muchos lugares bellos que tiene Parras de la Fuente, así que acompáñanos y checa lo que es el estanque de la luz. Seguimos. ¿Qué les pareció el evento veterano mis amigos? ¿Qué les pareció el estanque de la luz? Ya lo conocía, ¿verdad? Como ya se pudieron dar cuenta, este lugar está lleno, lleno, lleno de agua. Es un buen punto para todos los visitantes. Ahora es domingo, justamente fue un día muy especial para que las familias vengan, los bikers vengan, se refresquen. Y es interesante también porque, bueno, las veces que nos había tocado estar aquí en Parras, había hecho bastante, bastante frío la bendición de casco en enero. Y nos damos cuenta que en julio y parte de agosto, bueno, el clima es muy agradable, la temperatura no desciende tanto. En las noches creo que el termómetro se mantiene estable entre los 20 y los 23 grados, cosa que es maravillosa a comparación de otros estados que estamos ahorita prácticamente en la antesala del infierno. La ciudad es una de ellas. Y bueno, recomendable, ampliamente recomendable, que si vienen para acá a Parras de la Fuente, visiten el estanque de la luz. Es un gran lugar y es uno de los sitios que tiene Parras como pueblo mágico. Continuamos con más. Ahorita vamos a ir a comer y a presenciar una de las delicias culinarias en un lugar muy típico aquí en Parras. Regresamos, seguimos en Alto Octanaje, primer aniversario de Granos. Pásenle la comida directo de una vez, ahí está. Vamos a pasar directo a la comida. Comida, comida, comida. No se me da. Quino Brothers. Ya no puedo darte el corazón.